Nos vamos con otro televisor, otro televisor inmediatamente, gracias a COPSIBAO, División Supermercado Cooperativo. Y la ganadora es Ana María Batista Capellán. Ana María Batista Capellán se lleva también su televisor en esta noche. Aquí gracias a COPSIBAO, una gran rifa, más de, bueno, 41 premios tenemos en esta noche. Dos órdenes de compra de 5 mil pesos a nombre del VIXO NO. Bien, dos órdenes de compra más, 5 mil pesos, de Arturo VIXO NO en su producto VIXO NO. Y el ganador es, la ganadora es Eduvige Pilar Ruiz López. Eduvige Pilar Ruiz López. Y la próxima ganadora, 5 mil pesos. Narciso Molina Díaz. Narciso Molina Díaz. A nombre de VIXO NO. Ordenes de compra. Vamos con otra de inmediato, otra orden de 5 mil pesos a nombre de Distribuidora Colón. Una orden de compra ahora a nombre de Distribuidora Colón y en nombre de los productos Familia. Y la ganadora es Angélica Lantigua. Angélica Lantigua se lleva su orden de 5 mil pesos también en esta noche. 41 ganadores, gracias a Cops y Bao. Somos grandes, gracias a ti. Vamos de inmediato entonces con otro juego de comedor que es el último. Otro juego de comedor. Otro juego de comedor a nombre de Cops y Bao. Y la ganadora o ganador es Julio César Guzmán Pérez. Ahí está su juego de comedor para Julio César Guzmán Pérez. Perfectamente. Entonces, Alfonso nos queda. Sí, un juego de comedor. ¿Qué nos queda entonces? Estamos ahora con la nevera. La nevera. La nevera. Se fue la nevera. Vamos a ver. A nombre de Pimentel y Compañía en sus productos PINCO. Una nevera. Y la ganadora es Ana María Pérez es el segundo apellido. El primero tendríamos que investigar. El primero es como Alonso. Alonso. Alonso Díaz. Ana María Alonso Pérez. Pérez. Esa es la ganadora de la nevera. Una nevera. A nombre de productos PINCO. Vamos con. La estufa a nombre de los productos FUTCAMUNDY. FUTCAMUNDY. A nombre de FUTCAMUNDY y en su producto Goya. Su producto, perdón, La Garza. Ahora la ganadora es, el ganador, Rafelina Altagracias Rodríguez y Ciano. Así es. Esta es la ganadora de La Estufa. Rafelina Altagracias Rodríguez y Ciano. A nombre de FUTCAMUNDY y los productos La Garza. Una estufa. Pues ya. Y ahí concluimos ahora con el último televisor. El último televisor y ya cerrando entonces 41 premios por esta noche. Vamos a ver a quién le corresponde. Solo un ganador más. Y aquí finalizamos. A nombre de COPSIBAO, un televisor de 32 pulgadas. Nicolás Gruyón. Y el ganador es. Te gollaste. Edwin. Está la CEDUIN. Edwin García. Gar... No. Deja ver. Bueno, eso hay que investigarlo también. Vamos a ver. Sí, es como García. Es como García. CEDUALA 054-01-48091-7. Hegría. 41-16 el teléfono. Ahí está. 5-7-8. Entonces se llevó. Su televisor. Su televisor. De 32 pulgadas. Ok, bueno pues 41 premios Gracias por siempre Comprar, por ser cliente De Copsibao, gracias a ustedes También por haber elegido la revista de la noche Y pues Jesús, la motivación para todos Los televidentes Para que siempre compren En la división supermercado cooperativo Si, gracias a ustedes Por permitirnos nosotros Llegar hasta todos nuestros clientes Felicitamos a todos los premiados En esta noche, a todos los agraciados Y decirle a ustedes Que nosotros somos de ustedes Y estamos en el supermercado para servirles Así que muchas gracias Muchas gracias, bueno nosotros tenemos La oportunidad de tener Aquí a uno de los ganadores Y no lo hemos hecho pasar, venga para acá doctor Venga acá Un cliente Claro que ¿Cuál es el que está más cerca en el centro? El que está más cerca en el centro de supermercados Cooperativos Hay que seguir comprando En el supermercado cooperativo Es de nosotros Y nosotros los hacemos cada día Señores Gracias Y felicidad Doctor por su televisor Y felicidad Doctor y el televisor Dígame Sí, gracias Pero yo soy dichoso Para sacarme el televisor Pero Pero háganme el micrófono Que yo soy medio dichoso Yo casi no me saco nada Ni lo malo Pero para los televisores No sé por qué Ya me he sacado en dos o tres ocasiones Televisores Para que tú veas Para que siga viendo los programas De ella y productor Así es Acceso y la revista Del micrófono Espérame Destacar ya en la parte final Que el supermercado cooperativo Viene con muchas cosas interesantes Esto apenas es una Es el inicio Pues ya nos estamos preparando Para el mes del cooperativismo Donde vamos a venir con grandes especiales Como tenemos acostumbrados A nuestros socios y clientes De manera que en la calle Inver número 70 Estamos ahí El supermercado cooperativo Que es de Cops y Bau Y recuerden que somos grandes Gracias a ti Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Judith Valdez Guzmán Gracias chicos Nuevamente Gracias por Permitirnos Esta Hacer esta rifa Aquí en la revista de la noche Y agradecerle a todos los chicos De verdad Y felicitar a los ganadores